Menudo presupuesto que te ha dado el arquitecto, hijo. El de la Torre de Babel. Es el tercer presupuesto que nos dan, padre. Y todos son similares, ¿eh? Si es que no hay manera de reducir costes. Pero esto es un atraco a mano armada, hombre. Un banco es lo que teníamos que atracar para poder hacer la reforma. Pero vamos a ver, tenemos que volver a los orígenes, hijo. Montar un bar de comidas caseras y dejarnos en paz de cafeterías de pitimini que no nos van a llenar la faldriquera. Pero que está usted haciendo el cuento de la lechera si el problema es que no nos da el dinero para la reforma, padre. Y ese dinero que nos entregó el comisario Arratia, ¿qué pasa con él? Con eso no arreglamos ni lo que es el techo. Bueno, entonces que salga el sol por antequera. A grandes males, grandes remedios. Tendremos que pensar la manera de buscar el dinero aunque sea debajo de las piedras. Ya, padre, pero es que hace falta dinero para la reforma, para la hipoteca del local y para alimentar a toda esta familia que son unos cuantos. Marcelino, el hombre es hijo del obstáculo. Tendremos que pensar. Pues no sé, a mí me parece que hace falta un milagro, pero bueno. Me voy a la cocina a pensar con un café. Será mejor que te pongas una tila. Qué barbaridad. Hola, abuelo. ¿Cómo se encuentra? Pues aquí estoy sumando, restando, en definitiva buscando la fórmula que nos permita salir del laberinto en el que estamos metidos para poder poner en marcha otra vez al asturiano. ¿Y qué? ¿Le salen las cuentas? Hija mía, yo soy un aristóteles de las matemáticas. Pues no lo parece, abuelo. Veo muchos tachones y papeles arrugados encima de la mesa. Anda, anda, dame el periódico. Desde luego, hija, eres más lista que el cancerbero de lápiz. Bueno, no desespere, abuelo. Ya verá como al final todo sale bien. Y si le sirve de consuelo, yo estoy rezando mucho para que pueda volver a abrir el asturiano. Y Sor Teresa también. Yo os agradezco tanto a ti como a Sor Teresa a las plegarias, pero no creo que con eso se vaya a solucionar el problema que tenemos encima. María. Hola, niño. ¿Qué? ¿Has comprado todo lo que te ha pedido tu madre? Sí, sí, está todo. Yo me voy a la habitación que tengo que resolver un problema de matemáticas. Un momento, un momento. Aquí está la solución. Anda, ven, siéntate. Sí, señor. ¿Cómo que la solución está en el periódico? Escucha, mira. Gran carrera de camareros con bandeja de chambril. El camarero que cruce primero la meta con su bandeja y las bebidas intactas se llevará a un premio de 10.000 pesetas. 2.000 euros. 10.000 pesetas es mucho dinero. Lo que pasa es que... Uy, que ya le veo lo que está usted pensando, que ya le veo venir. Claro, si sumamos los 40.000 reales estos de Bellón a lo que ya tenemos, podemos empezar la reforma del asturiano, hijo. Sí que podríamos empezarla entonces. Lo que pasa es que, claro, uno va teniendo unos añitos y ganar esa carrera no va a ser fácil. Lo ven. Este anuncio es una señal de que Dios ha escuchado mis rezos y los de Sor Teresa y nos envía una señal justo en el momento que más lo necesitamos. Así se habla, hija. Venga, pincha a tu padre, a ver si se espabila un poquito. ¿Pues sabés lo que os digo? Que por supuesto que voy a correr. Y no solamente voy a correr esa carrera, sino que la voy a ganar. Así me gusta que lo tengas todo pegadito al culo como los leones.